Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. ¡Gracias por ver el video! Su curiosidad lo impulsó a aproximarse y cuando se acercó a ver de qué se trataba, se arrepintió. Primero pensó que era un maniquí, pero luego se dio cuenta de que no tenía sentido engañar a su mente. Estaba viendo un cuerpo humano. Lo primero que Albert pensó fue en las imágenes de aquella chica desaparecida casi un mes atrás, pero su rostro no se parecía al de las fotos. Le habían arrebatado su brillo. Rápidamente se dirigió hacia su trabajo para telefonear a la policía. Al llegar al lugar, los agentes no tardaron en notar que la joven había sido agredida. ¿Cómo había terminado allí la chica? Y sobre todo, ¿quién había sido capaz de perpetrar tan terrible crimen? El Criminalista Nocturno Brianna Zunino Denison nació el 29 de marzo de 1988 en la ciudad de Reno, Nevada, Estados Unidos. Fue la primera hija de Bridget Zunino y de Jeff Denison. Luego, la familia se agrandó con la llegada de su hermano Bryden. Los primeros años de vida de Brianna transcurrieron con normalidad. Sus padres le inculcaron buenos valores, convirtiéndola en una gran persona, que siempre anteponía las necesidades de los demás antes que las suyas. También tenía una especial sensibilidad para con los animales, sobre todo con su perro Ossie. Cuando Brianna tenía tan solo seis años, su vida dio un giro terrible. Su padre falleció, pero no se quedó sola. Gracias a sus allegados y a la terapia, logró superar la pérdida. Luego de eso, tuvo hermosas experiencias, conociendo gran parte del mundo y viviendo un año entero en Roma. Después se mudó durante un tiempo a Mendocino, California, la ciudad natal de su madre. Los cambios de hogar no eran un problema. Siempre se le hacía fácil conocer gente, ya que era muy dada a socializar. Su madre incluso se refería a ella como Brissy, porque le recordaba un soplo de aire fresco en verano. En 2006, egresó de la secundaria de Reno y se anotó en el colegio de Santa Bárbara. Su sueño era convertirse en psicóloga, para poder brindarle a los demás la misma ayuda que ella había recibido. Tristemente, nunca pudo lograrlo. Durante las vacaciones de invierno de 2008, Brianna viajó a Reno, su ciudad natal. Quería participar de un festival de snowboard que se realiza todos los años allí. Y de paso, aprovechar la ocasión para visitar a sus allegados. El 19 de enero de ese año, fue al cine a ver una película junto a su madre. Luego, le dio una lista de las actividades que realizaría esa noche, para que no se preocupara por ella. Le comentó que se quedaría a dormir en casa de su amiga Kate Hunter, a quien conocía desde la secundaria. Su madre confió. Era el tercer año que Brianna asistía a aquel evento. Nada podría salir mal. A las 9 de la noche, se despidieron. Y Brianna se encontró con Kate para ir al festival. Primero se dirigieron hacia el casino del Hotel Sands Regency, ubicado en la avenida Arlington North. Desde allí, tomaron el autobús para ver un espectáculo, el cual era la atracción principal de la noche. Finalmente volvieron al hotel para desayunar. A las 4 de la mañana, emprendieron viaje hacia la residencia donde vivía Kate, ubicada en McKay Court, acompañadas de cuatro amigos más. Una vez que estos se aseguraron que las chicas estaban tranquilas en la vivienda, se retiraron. Mientras Brianna se ponía la pijama, Kate se acercó a ella para darle dos mantas y una almohada. Le indicó que podría acostarse en el sofá de cuero del piso de abajo, junto a la puerta. Acto seguido, subió junto a su perro hacia su habitación, la cual compartía con una compañera de estudios. Brianna se dispuso a dormir a unos metros de la puerta de entrada de la casa, la cual tenía paneles de vidrio y había quedado sin llave. En ese momento no tenían forma de saberlo, pero eso sería un grave error. Alrededor de las 9 de la mañana, Kate se despertó y fue hacia la sala de estar para hablar con Brianna, pero no se encontraba allí. Comenzó a buscarla por toda la casa, sin encontrar ningún rastro de ella. De un momento a otro, Kate tuvo una corazonada. Se acercó a mirar más detenidamente el sofá donde había dormido su amiga y fue entonces cuando notó algo sumamente extraño. La almohada donde Brianna había estado acostada tenía una pequeña mancha de sangre. Acto seguido, notó algo aún más alarmante. Todas las pertenencias de la joven aún estaban allí. Sus zapatos, el celular y su bolso, el cual contenía algo de dinero y su identificación. Esto a Kate le pareció completamente alarmante. No tenía sentido que Brianna se hubiese ido de la casa sin estos objetos. Tampoco cuadraba con su personalidad que saliera sin avisar. Cada vez más preocupada, Kate telefoneó a Bridget, la madre de la chica, quien rápidamente se subió a su automóvil para ir hacia la vivienda. Mientras tanto, la muchacha llamó al 911 con esperanzas de que pudieran ayudarla a localizar a su amiga. Una vez que los agentes llegaron a la residencia, comenzaron a realizar el peritaje. Finalmente, los forenses descubrieron algo. En la perilla de la puerta había ADN de un hombre. El problema era que no podían identificarlo. La muestra no estaba registrada en la base de datos de la policía. Ellos lo descubrieron conforme avanzaba la investigación. Las pruebas también arrojaron que la sangre encontrada en la almohada pertenecía a Brianna. Esta a su vez contenía saliva mezclada con mucosidad. Posiblemente habría sufrido una herida en la boca, la garganta o en la nariz. También hallaron marcas de mordeduras en la funda, las cuales sugerían que alguien había empujado con fuerza el rostro de la muchacha, causándole las lesiones. Sin embargo, no había signos de lucha en la vivienda, excepto por el hecho de que una de las mantas que Brianna había utilizado para dormir se encontraba en el piso de la cocina. La respuesta parecía ser tan terrible como sencilla. Alguien vio dormir a la joven a través de la puerta de vidrio y entró para atacarla. Lo hizo con tal sigilo que ni siquiera el perro había escuchado los ruidos. A partir de entonces, la policía comenzó a trabajar bajo la hipótesis de secuestro. La posibilidad de una desaparición voluntaria estaba prácticamente descartada. La familia de Brianna se puso manos a la obra para encontrarla. Repartieron carteles con su fotografía por toda la región, advirtiendo que estaba descalza y vestía solo con una camiseta blanca sin mangas y una sudadera. Mientras tanto, los agentes llevaron a cabo un registro del celular de la joven. Descubrieron que había enviado y recibido múltiples mensajes de texto en el periodo previo a su desaparición. El último databa de las 4.23 de la mañana y provenía de su exnovio. No obstante, el joven vivía en Oregon y pudo confirmarse que se encontraba allí durante los hechos, razón por la cual quedó fuera de la lista de sospechosos. El 21 de enero, las autoridades activaron un amplio dispositivo de búsqueda con perros, helicópteros, decenas de agentes y más de 1.500 voluntarios. Peinaron las áreas aisladas y las colinas circundantes, las orillas del río Troque y las vías del tren Union Pacific. Con el pasar de los días, se sumaron la Universidad de Nevada, el FBI, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y hasta la primera dama del estado, Dawn Givens. La comunidad de Reno estaba completamente conmocionada por el crimen. Colocaron cintas azules en casi todas las antenas de automóviles, buzones de correo y postes telefónicos en honor a Brianna. Gracias al esfuerzo de los ciudadanos, la desaparición se volvió de carácter nacional y el caso fue cubierto por los más buscados de América, el famoso programa televisivo. Pero el tiempo pasaba y no había ni rastros de la joven. Varios agentes realizaron visitas de puerta en puerta por todo el vecindario. Alguien debía saber algo. Incluso llegaron a poner una línea de atención telefónica, la cual funcionaba a las 24 horas. Nada dio resultado. Justo cuando pensaron que se estaban quedando sin recursos, notaron algo sumamente llamativo. Durante los meses anteriores, se habían registrado ataques no letales en la zona donde Brianna había desaparecido. El primero databa del 13 de noviembre de 2007 a las 5 de la tarde. Una universitaria de 21 años había sido asaltada por la espalda en el parking de un complejo de apartamentos, ubicado en College Drive. El hombre la agarró por el cuello, para luego tirarla al suelo entre dos vehículos. Acto seguido, trató de propasarse. El siguiente asalto se produjo en la mañana del 16 de diciembre de 2007, en las inmediaciones de otro estacionamiento. Un hombre arrastró a una mujer de 22 años, mientras intentaba estrangularla con el brazo derecho. Al no conseguirlo, la sofocó tapándole la nariz y la boca. Después la llevó en su camioneta hasta un lugar apartado. Una vez allí, la joven se despertó con el hombre encima de ella, quien procedió a abusarla. Al terminar, condujo de regreso al parking y huyó llevándose su ropa interior a modo de trofeo. Si bien la mujer no pudo verle la cara, sí pudo recordar la suficiente información para brindar una descripción del sospechoso. Se trataba de un hombre blanco, de cabello castaño, de entre 20 y 30 años, con una altura comprendida entre 1,75 y 1,90, de complexión grande o pesada, y dedos gruesos y carnosos. En cuanto al idioma, el atacante hablaba un inglés claro y fluido, sin acento ni dialecto regional perceptible. No obstante, el dato más importante de todos fue la descripción del vehículo. La joven dijo que se trataba de una camioneta tipo pick-up, de modelo antiguo, con una cabina extendida. Tenía asientos reclinables con tapicería gris y reposaderas ajustables. Contaba con una transmisión automática y las luces del interior de la cabina eran azules y estaban ubicadas encima del espejo retrovisor. Además, había algo llamativo. En la parte delantera observó un zapato de bebé. Con esta información, los agentes decidieron realizar una muestra de ADN con las muestras que tenían de ambos casos, la cual arrojó coincidencia con el perfil genético táctil encontrado en la escena del secuestro de Brianna. Resultaba evidente que los tres ataques estaban relacionados. Los detectives llevaron los datos sobre la camioneta hacia las empresas de reparación de colisiones en el área, pero notaron que existían varios vehículos similares fabricados entre 2001 y 2006. Todos eran modelo Toyota Tacoma y coincidían con la descripción brindada por la víctima. A pesar de que seguían sin poder dar con el sospechoso, la madre de Brianna comenzó a tener esperanza. Pensó que quizás el hombre dejaría ir a su hija, como lo había hecho con sus otras víctimas. El 29 de enero de 2008, la policía publicó el retrato del sospechoso junto a sus características. Fue entonces cuando otra mujer contactó a la policía. Estaba segura de que también había sido víctima del mismo hombre. Relató que el 22 de octubre de 2007 se encontraba en el estacionamiento de la Universidad de Nevada cuando un sujeto la atacó por la espalda e intentó estrangularla. No lo consiguió, pero sí abusó de ella mientras le apuntaba con una pistola. Finalmente la dejó marchar y la joven interpuso una denuncia, pero la investigación no dio ningún fruto. Llegados a este punto, los investigadores notaron que las víctimas siempre seguían un mismo patrón. Eran universitarias delgadas, con cabello largo y lacio. Todos los ataques habían ocurrido en un radio de menos de un kilómetro. Ya no había dudas. Rino se encontraba ante un despiadado depredador. Decidieron entrevistar a 100 delincuentes abusadores que estaban registrados en la base de datos de la policía y que vivían a menos de un kilómetro del lugar de los hechos, pero no obtuvieron resultados. Las autoridades comenzaron a preocuparse cada vez más. Luego de las primeras 36 horas de la desaparición, encontrar una víctima de secuestro con vida es casi imposible y no estaban equivocados. El 15 de febrero de 2008, un hombre llamado Albert Jiménez se encontraba regresando a su trabajo luego de la hora del almuerzo. Caminaba por la carretera en un campo cerca del parque empresarial de Rino cuando vio algo que le llamó sumamente la atención. Una tela de color naranja brillante sobresalía entre un montón de ramas de árboles desechadas. Cuando se acercó más, descubrió que se trataba de unos calcetines que estaban cubriendo unos pies. Al principio pensó que se trataba de un maniquí, pero segundos después notó que era nada más y nada menos que un cuerpo. Entre sus rodillas, le habían dejado un par de prendas de ropa interior, una de ellas en caje y otra con imágenes de la pantera rosa. Albert había oído hablar del secuestro de Brianna, pero no logró reconocer su rostro. No se parecía al de las fotos de los carteles publicitarios. No obstante, decidió dar aviso a la policía. Como no tenía su celular encima, se dirigió rápidamente hacia su lugar de trabajo, EE Technologies, para comunicarse con el 911. Los agentes no tardaron en apersonarse en el lote de Sotrino para llevarse el cuerpo. No pasaron por alto que este lugar se encontraba a tan solo 12 kilómetros del lugar donde Brianna había desaparecido. Tan solo un día después, la necropsia confirmó lo que temían. El cuerpo pertenecía a la joven. Había sido agredida íntimamente y estrangulada hasta su fallecimiento con la ropa interior hallada entre sus piernas. El informe también concluyó que había perdido la vida posiblemente el mismo día que fue raptada y que el cuerpo llevaba abandonado en el campo más de una semana. También supieron que la ropa íntima no pertenecía a Brianna, por lo cual pensaron que el atacante las habría dejado allí para despistar a los detectives o que tenía un fetiche con la ropa interior. Por último, se comprobó que el ADN hallado en el cuerpo correspondía al encontrado en los ataques anteriores. No podrían devolverle la vida a Brianna, pero sí debía andar con el perverso asesino y devolverle la paz a la ciudad. El primero de noviembre de 2008, la policía recibió un aviso anónimo. El mismo era de una persona que decía conocer a un hombre de 27 años llamado James Michael Biela, que creía que podía ser el sospechoso que buscaban. Relató que había comenzado a comportarse de manera muy extraña desde el inicio del suceso. También les aportó la descripción de su camioneta, una Toyota Tacoma 2006, con tapicería gris. Por último, les informó que este hombre había trabajado como instalador de tuberías en una zona próxima al campus de Reno, justo en las fechas de los ataques y de la desaparición. De inmediato, los detectives acudieron a interrogar al sospechoso, pero este negó los hechos y se opuso a dar una muestra de saliva. Muy nervioso y sin hacer contacto visual con los agentes, indicó que todo era mera casualidad y que en las fechas señaladas tenía una sólida coartada. Estaba con su novia, Carleen Herman. Aseguró que ella podría confesarles esto, pero sus planes no salieron como esperaba. La mujer no solo negó saber dónde se encontraba su pareja el día de la desaparición de Brianna, sino que además aseguró que James solía pasar las noches en su camioneta y en ocasiones estaba varios días sin regresar a casa. También narró que tenía una relación conflictiva y que el problema empeoró cuando descubrió ropa interior femenina en el interior de su vehículo. Esto había ocurrido mientras regresaban juntos desde Seattle, Washington, donde él había conseguido trabajo de plomero. Luego de este hallazgo, la mujer vio el caso de Brianna en las noticias y le pidió a un amigo suyo que hiciera la denuncia a la policía. Por último, Carleen dijo que James recientemente había viajado a Seattle para vender su camioneta. La policía logró localizarla y la llevó a Rayno para realizar un análisis forense. Al mismo tiempo, la mujer accedió a darle a la policía una muestra de ADN del hijo de cuatro años que tenía con James para que pudieran compararlo con el recolectado en la escena del crimen. El análisis finalmente indicó que el perfil genético del niño era similar al encontrado allí, lo cual significaba que la persona responsable del crimen era familiar directo del pequeño. Ya no había dudas. James era el culpable del asesinato de Brianna y de los otros ataques ocurridos en Reno. Mientras preparaban los papeles para arrestarlo, investigaron un poco acerca de su historia de vida. James Michael Biela había nacido en Chicago el 29 de junio de 1981, pero a los nueve años su familia se mudó a Rayno. Su infancia estuvo marcada por los abusos de su padre, quien era alcohólico. Todas las noches le infringía todo tipo de palizas y torturas a su madre, mientras él veía la situación desde un rincón. Como consecuencia de esto, James desarrolló un carácter rebelde y agresivo que descargaban las clases de artes marciales. También era sumamente divertido y sociable. Esa dualidad lo llevó a convertirse en una persona sumamente manipuladora. Tras graduarse del instituto, James se alistó en los marines y llegó al rango de cabo primero, pero en 2001 descubrieron que consumía drogas y lo expulsaron. Unos meses después regresó a Reno, donde fue arrestado completamente ebrio por amenazar con un cuchillo al vecino de una antigua novia. Pero no fue condenado. El juez le impuso tan solo una orden de alejamiento de la chica y la obligación de acudir a sesiones de alcohólicos anónimos. Al tratarse de un delito menor, las autoridades no registraron sus huellas dactilares ni recabaron muestra alguna de su ADN. James volvió a insertarse en la sociedad, consiguiendo mantener una relación sentimental con su novia y siendo un padre para su hijo. Jamás levantó sospechas sobre su verdadera naturaleza. Pero sus perversiones y su obsesión por las mujeres volvieron a salir a la luz. Si tan solo alguien lo hubiese notado, Brianna podría seguir con vida. El 25 de noviembre de 2008, la policía de Reno obtuvo una orden para arrestar a James. Lo hicieron mientras dejaba a su hijo en el centro infantil Stepping Stones en Reno. Fue trasladado a la cárcel del condado de Washoe y acusado de cargos de asesinato, secuestro en primer grado y agresión íntima. Una vez que se encontraba tras las rejas, los investigadores obtuvieron una orden judicial para extraer su ADN. En una rueda de prensa organizada el 26 de noviembre por la comisaría de la ciudad, se confirmó que el perfil genético de James coincidía con el encontrado en la escena del crimen de Brianna. Esto también lo asoció con los tres casos de abusos anteriores. Recién el 27 de mayo de 2010 comenzó el juicio. Durante el mismo, una de las víctimas subió al estrado para confrontarlo, le pidió que la mirase a la cara y le dijo que a pesar del acto terrible que había llevado a cabo, lo perdonaba. El hombre no atinó ni a levantar la cabeza. Por otro lado, la madre de James intentó defenderlo, diciendo que su personalidad era consecuencia de su infancia traumática. Los abogados utilizaron este testimonio y el hecho de que era un miembro productivo de la sociedad antes de los crímenes y un prisionero ejemplar para intentar reducir su condena. Pero el jurado no aceptó estos argumentos. El 2 de junio de ese año, después de nueve horas de deliberación, el Tribunal de Distrito del Condado de Washu lo encontró culpable del secuestro, agresión íntima y asesinato de Brianna Denison y también de los abusos de dos de las víctimas previas al crimen. El 30 de julio, el juez Robert Perry sentenció a James a cuatro cadenas perpetuas adicionales. Durante la lectura del veredicto, el magistrado alegó que el hombre no solo había aterrorizado a todas aquellas mujeres, sino que también a la comunidad de Reno. Ante esto, James mostró una total indiferencia. Durante los siguientes años, el sujeto intentó revertir la pena capital ante la Corte Suprema de Nevada con varios recursos de apelación. No obstante, en junio de 2019, el alto tribunal terminó por denegarlo. Para ellos, ya no había vuelta atrás. Al día de hoy, James continuó a la espera de su ejecución en la prisión estatal de Ely en Nevada. Su crimen conmocionó tanto a los ciudadanos que comenzaron a sentir una gran necesidad de protegerse. Según algunos dueños de tiendas de armas ubicadas en los alrededores de la Universidad de Nevada, las ventas se triplicaron desde el incidente, no solo para las armas de fuego, sino también para armas blancas y gas pimienta. Por su parte, la familia de Brianna creó la fundación Hacer Justicia Bri con el fin de implementar cambios en la justicia ante delitos similares y brindar ayuda a los parientes de las víctimas. Su lucha sirvió para que en 2013 se promulgase la denominada Ley de Brianna, la cual indica que todos los detenidos por delitos graves están obligados a entregar una muestra de ADN. Si bien esta resolución llega tarde, evitará que otras personas pasen por el mismo proceso suntuoso que vivieron los Denison y con suerte se podrán prevenir ataques tan terribles como los perpetrados por James. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden encontrarme en Spotify, Facebook, TikTok e Instagram. Las únicas cuentas oficiales son las que aparecen aquí en pantalla. Si aún estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.